Bienvenido, bienvenida. Hoy vamos a trabajar la relación con mamá. Antes que nada, quiero decirte que nuestra relación con nuestra madre está directa e íntimamente ligada con nuestra abundancia, nuestro saber tener, el sentir que tengo derecho a tener. Entonces, si sientes que no tienes o que no eres abundante, hay que revisar la relación con mamá. Así que, aunque ya no puedas hablar con ella o estás distanciado o distanciada, es importante para tu bienestar, tu tranquilidad, tus futuras relaciones, pero sobre todo, para tu amor propio y tu abundancia, el sanar la relación con tu madre. Para esto, te voy a pedir que pienses en las características que no te gustaban de mamá. Por ejemplo, cuando eras más chico o más pequeña o vivías con ella. O aún mejor, que pienses en una ocasión que hayas sentido que ella te lastimó o que no estuvo contigo o que no te apoyó. O en un evento específico que te haya marcado, que traigas arrastrando y que quieras sanar. Recuerda que no es por ella, es por ti, por tu bienestar, por tu tranquilidad y por tu salud. Ya que lo tengas, te voy a pedir que evites dormirte para hacer todo el trabajo. Ahora, empecemos. Ponte en un lugar cómodo, de preferencia sentado, sentada con la espalda recta, para que podamos hacer todo el ejercicio. Vamos a comenzar a relajarnos. Cierra los ojos, no los aprietes. Relaja el cuero cabelludo, la frente. Relaja las sienes, las mejillas. Deja que tu mandíbula quede suelta. Relaja el cuello, los hombros. Suelta los brazos. Relaja el tórax. Relaja la cintura. La cadera. Relaja tus piernas. Tus rodillas. Tus tobillos. Y suelta tus pies. Todo tu cuerpo se encuentra relajado. Relajado y en paz. Relajado y en paz. Estás tranquilo, estás tranquila. Estás en un lugar seguro. Y empiezas a ser consciente del proceso de tu respiración. Sientes como entra el aire fresco y sale tibio. Empiezas a meter aire. Y con cada inhalación, metes tranquilidad. Y con cada exhalación, sacas estrés. Inhalas. Exhalas problemas. Inhalas amor. Exhalas preocupación. Inhalas tranquilidad. Y exhalas estrés. Vas a hacer una respiración profunda. Hasta que te falte el aire. Y sueltas. Inhalas inflando el abdomen. Y exhalas contrayendolo. Inhalas. 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 Inhala, exhala, inhala, exhala, otra vez y bien profundamente, inhala, exhala, exhala, siente ahora como se relajan tus órganos internos, siente como al inhalar llevas el oxígeno hacia esa parte del cuerpo que lo necesita para relajarte completamente. Inhala, exhala, exhala, última vez y bien profundo, inhala, exhala, 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 exhala en línea recta hacia ti, a lo lejos, empiezas a distinguir una forma, es una mujer, se acerca y su forma de caminar te parece tan familiar, se acerca un poco más y ya distingues completamente su forma, y te das cuenta que es tu mamá, se acerca un poquito más y se detiene justo frente a ti, ella viene solo a escuchar, así que ahí frente a ti, vas a empezar a decirle todo lo que te hizo sentir aquella vez, esa vez que sentiste que te lastimó, esa vez que sentiste que no te protegió, vas a decirle como eso te lastimó, vas a decirle lo que sentiste, todo lo que te sentiste, vas a reclamarle, que le quede bien claro como te hizo sentir ese día, esa vez, dile exactamente lo que sentiste, con lo que hizo, con lo que dijo o tal vez con lo que no hizo y no dijo, sacalo, sacalo, puedes llorar, puedes gritar, que sepa exactamente como te sentiste, sin justificación, sin justificación, no digas yo entiendo, yo sé, di todo sin justificación, solo reclama, verbaliza todo lo que sentiste y que tal vez nunca habías aceptado o dicho, grita, reclama, verbaliza todo lo que no has dicho, todo lo que no le has dicho, asegúrate de decirle cómo te hizo sentir. dile todo, todo lo que sentiste. dile todo lo que sientes, todo lo que te hizo sentir. dile todo, todo lo que sentiste, todo lo que sentiste, todo lo que sentiste, gracias por ver el video. asegúrate de decir todo lo que sentiste y todo lo que sientes reclámale y cuando hayas terminado vamos a hacer una respiración profunda inhala exhala inhala exhala inhala reten exhala inhala reten exhala exhala inhala exhala 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 ¿Qué habrá vivido ella para ser así? ¿Qué habrá vivido ella para comportarse así? Para hacer daño. Piensa un poquito. ¿Qué habrá vivido ella para que haya sido así contigo? Tal vez a ella tampoco la enseñaron a ser mamá. Tal vez no le enseñaron cómo expresarse. Tal vez no le enseñaron cómo amar. O tal vez le hizo tanta falta que ahora es obsesiva con el cuidado. Es invasiva. Piensa un poquito. ¿Qué le habrán dicho a ella que ahora se comporta así? Piensa un poquito. ¿Qué le habrán hecho a ella que ahora es así? Piensa un poquito en todo lo que pudo haber vivido para que ahora sea así. Piensa un poquito en todo lo que pudo haber vivido para que ahora sea así. Trata de pensar. Intenta imaginar. Si sabes algo, tráelo a tu mente. Si no sabes, imagínalo. Estoy segura de que tu alma y tu corazón saben y sienten lo que ella pudo haber vivido para ahora comportarse de esta manera. Ahora piensa, ¿para qué te sirvió que ella haya sido así contigo? Piensa, ¿para qué te sirvió que ella te haya hecho eso? Piensa, ¿para qué te sirvió que ella te haya dicho eso? ¿Para qué te sirvió eso que viviste con tu madre? Piensa un poquito, ¿para qué te sirvió esa experiencia? Estoy segura que al menos una cosa positiva puedes sacar de esa experiencia. Al menos te hizo más fuerte. Trata de pensar. Pregúntale a tu corazón. Pídele que piense en algo positivo que puedes aprender de esa experiencia con mamá. Estoy segura que al menos te hizo más fuerte. Esa experiencia te hizo más fuerte. Puede ser también que te haya enseñado a cómo no quieres comportarte. Y entonces te hizo una mejor persona. Quiero que veas a esa persona, tu madre, que sigue ahí frente a ti. Y ahora, en lugar de reclamarle, en lugar de ver en ella la fuente de alguna de tus heridas, de alguno de tus rencores, ve a tu madre, que sigue ahí frente a ti. Ahora, la puedes ver como el resultado de sus vivencias. Vela ahora como el resultado de lo que le hicieron a ella. Ve a tu madre como el resultado de sus experiencias. Te pido que la veas como el resultado de sus heridas. Ella es lo que vivió. Tu madre es todo lo que le hicieron. Por eso ella es así ahora. Y eso, eso que pasó entre ustedes, te llevó a ti a un crecimiento personal. Porque solemos crecer cuando pasamos por esos eventos. Solemos crecer cuando pasamos por eventos dolorosos. Solemos crecer y hacernos mejores personas cuando no suceden cosas fuertes. Te invito ahora que pases del reclamo al agradecimiento. Agradecele. Porque gracias a lo que te hizo ella, te convertiste en la persona que eres hoy. Gracias a esa herida hoy estás aquí soltando, trascendiendo una herida para que no te siga controlando el dolor, la ira, el coraje. Hoy vienes a darle gracias por conducirte a tu crecimiento. Vamos a hacer una respiración profunda. Vamos a hacer una respiración profunda. Inhala. Retén. Exhala. Inhala. Retén. Exhala. Inhala. Retén. Exhala. Ahora te pido que te reconcilies con la energía de la madre. de tu madre interior. Aún la tienes ahí, frente a ti. Aún puedes ver a tu madre en frente de ti. Quiero que ahora le expliques cómo va a ser, cómo se va a comportar a partir de hoy. escúchame. Es muy importante que hagas esto con todo el amor que eres capaz. Con toda la comprensión que eres capaz. Vas a resucitar ese amor incondicional hacia tu madre. diciéndole diciéndole ma mami mamita vas a ser así, así y así y dale todas las cualidades que tú quieres que tenga. Dile mami quiero una madre así y así. Es muy importante que le hables con amor. Habla con ella. La tienes ahí enfrente. Dile mamita vas a ser amorosa conmigo. Vas a ser femenina. Me vas a defender. Vas a amarme. Vas a ser comprometida. Vas a escucharme. Vas a abrazarme. Vas a besarme. Vas a respetarme. Vas a ser fuerte. Valiente. Vas a cuidarme. Vas a valorarme. Vas a quererme tal y como soy. Vas a aceptarme tal y como soy. Vas a ser mi fan. Vas a ser comprometida. Vas a ser sensible. Todo lo que tú quieras. Lo que te suene. Lo que necesites. Lo que siempre quisiste que ella fuera. Díselo. Vas a ser próspera. Vas a ser abundante. Vas a ser flexible tal vez. Vas a ser comprensiva. Dile. Dile cómo va a ser exactamente. Dile todo lo que quieres en una madre. Dale todas las cualidades que siempre quisiste que tuviera una madre perfecta. Una madre perfecta. Dile. Mami. Vas a ser amorosa conmigo. Vas a amarme tal y como soy. Vas a escucharme. Vas a animarme. Vas a ser tolerante. Vas a cuidarme. Dale todas las cualidades que quieres que tenga. y háblale con el corazón. Dile mami. Vas a ser libre. Vas a ser fuerte. Vas a ser trabajadora. Todo lo que tú quieras decirle. ¿Cómo quieres a esa mamá? Vas a ser libre. 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 La puedes tomar de la mano o de las manos para explicarle, con cariño, como quieres que sea. Le puedes tocar la carita, si así lo deseas, le puedes tocar los brazos, explícale con todo tu amor, como va a ser. No te limites, le puedes poner todas las características que tú quieres en una madre. ¿Qué más? ¿Qué más quieres que sea? Haz una respiración profunda. Y te pido que sientas en tu mano unos lentes que acabo de colocar ahí para ti. Hay unos lentes en tu mano. Póntelos. Son los ojitos de amor. Son los ojos con los que tú ves a la persona que más amas en todo, todo el mundo. Y con esos ojos de amor, te pido que ahora la veas. Ve a tu madre directamente. Como un ser saludable y perfeccionable. Vela. Ve a tu mamá. Con esos ojos. Con tus ojitos de amor. Y abrázala. Abrázala tanto como puedas y tanto como quieras. Abrázala. Date esa oportunidad. Cuando la sueltes, voltea a tu lado. Deje ahí unas rosas blancas. Unas hermosas, perfectas y chispeantes rosas blancas. Dáselas. Dáselas. Dáselas de todo corazón. A esa mamá perfecta que ya cocreaste. Esas rosas blancas representan la comprensión amorosa que nos hace conscientes de que esa persona que está ahí contigo. Tu mamá es así por sus vivencias, por sus experiencias, sus heridas, sus creencias y sus carencias. Esas rosas representan esa comprensión amorosa que no juzga, entiende. Ahora le agradecemos una vez más por haber aceptado ser tu madre en esta vida. Agradecele una vez más porque a través de lo que vivieron te ayudó a crecer. Agradecele a tu madre una vez más. Dale las gracias. Dale un abrazo. Y ve cómo se retira. Imagina cómo se va. Visualiza cómo se retira. Y puedes ahora. Respirar mejor. Haz una respiración profunda. Al inhalar, vamos a repetir la palabra aquí. Y al exhalar, vamos a decir la palabra ahora. Inhalo aquí. Exhalo ahora. Inhalo aquí. Exhalo ahora. Inhalo aquí. Exhalo ahora. Última vez. Y hasta que te falte el aire, inhalo aquí. Exhalo ahora. Vamos a empezar a conectarnos con nuestro cuerpo. Puedes empezar a mover el cuello, los dedos, de los pies, de las manos, los tobillos, las muñecas, las piernas, los brazos. Puedes empezar a sentir todo. Puedes empezar a sentir todo tu cuerpo. Y a tu tiempo. Y poco a poco, puedes empezar a abrir los ojos. Bienvenido, bienvenido, bienvenida al primer día del resto de tu vida. Bienvenido a tu vida más abundante. Gracias. Gracias. Gracias.